Hola gente de Santiago del Estero Hola Este jueves 3, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar ahí en el Festival de la Salamanca Santiago del Estero, lo esperamos a todos porque es una noche espectacular Así es, la banda Santiago del Estero, prepárense que vamos con mucha locura La Salamanca No te lo pierdas, que locura en vivo para ustedes Abrazo